34 jóvenes artistas se darán cita este martes 9 de octubre en la semifinal del Festival Interescolar de la Voz Afina 2012 que organiza la Municipalidad de las Condes a través de su Dirección de Educación. La actividad tendrá lugar a las 18.30 horas en el Teatro Mori del Parque Arauco y en ella participarán intérpretes, bandas y solistas de colegios de la comuna que sortearon un riguroso proceso de selección para acceder a esta etapa. El talento de todos los participantes fue el elemento común de principio a fin de este proceso que obligó incluso a ampliar el número de semifinalistas de 28 a 34. La semifinal será animada por la cantante y actriz Amaya Forch y la producción musical estará a cargo del maestro Horacio Saavedra. En la oportunidad se elegirán a los 14 participantes que tomarán parte en la gran final de esta competencia que se realizará el 7 de noviembre en el Teatro Municipal de las Condes con la animación de Sergio Lagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!